¿Ya estás reciclando tus desperdicios y cultivando tu propio huerto? ¡Muy bien! ¡Eres casi un experto! El siguiente paso es muy simple. Gastar menos agua. Cambiando pequeños hábitos harás una gran diferencia. Cierra la ducha para enjabonarte. Usa un vaso para enjuagarte los dientes. Pon botellas llenas en el tanque del inodoro y ahorrarás agua en cada descarga. Cierra la llave para refregar los platos. No descongeles los alimentos con un chorro de agua. Mejor sácalos con anticipación y ponlos en la refrigeradora. Cambiando pequeños hábitos podemos ahorrar miles de litros de agua. ¡Haz tu parte! ¡Comparte esta buena idea!